La Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE, inició la impresión de más de 36 millones de cédulas de sufragio para las elecciones municipales y regionales del próximo 5 de octubre. La primera prueba fue certificada por un notario y diversos funcionarios encargados de este proceso, quienes dieron el visto bueno al color, el o y la calidad de dicha impresión, firmando el acta de conformidad. Cabe resaltar que la impresión de las cédulas de sufragio culminará en aproximadamente cuatro semanas.